Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, hoy nos toca una sopa, una sopita de pescado, de marisco, como ustedes queráis decirle. Y para estas fechas que vienen, vienen ideal. Está deliciosa. Y lo bueno que tiene también es que si nos pasamos con los ingredientes, podemos hacer con ella una buena receta de aprovechamiento. Al otro día cogemos, le echamos un puñadito de arroz y está deliciosa. Yo tengo todos los ingredientes encima de la encimera. Y os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. No olvidéis que siempre debajo del vídeo, donde pone el nombre, pone y más. Picáis ahí, se os abre la pestaña y os sale todos los ingredientes por escrito y detallado que yo he utilizado. Venga mi vida que se nos echa la hora de meternos esa sopita por el cuerpo. Y eso tiene que estar hecho. Vamos al lío. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer mi sopa de pescado o sopa de marisco. Aquí tengo yo todo, todo lo tengo rallado con un rallador. Yo me lío saca, saca, saca y lo rayo así de esta manera como ustedes estáis viendo. Este es el aparato que yo utilizo. Una cebolla, medio pimiento rojo, una zanahoria, más dos hojitas de laurel, tres dientes de ajo muy picaditos, sal al gusto. Una cucharadita de pimentón dulce, aproximadamente 100 mililitros de brandy. ¿Que no tenéis brandy? Pues utilizáis vino blanco, pero esto le da un sabor espectacular. Aquí tengo yo dos tomates, dos tomates también rallados, pimienta recién molida al gusto y aceite de oliva. Y estos son los siguientes ingredientes. Yo voy a utilizar productos congelados, que ustedes lo sepáis. ¿Que los tenéis frescos? Pues estupendo. Pero los míos son todos congelados como estáis viendo. Aquí tengo yo 250 gramos, quizás un poquito más, de langostino, en mi caso. Os he dejado dos para mostraros como yo los pelo. 5 lomos de merluza, medio kilo de almejas, en mi caso, almejas blancas del Pacífico, que no tienen arena cuando están congeladas, que ustedes lo sepáis. Y voy a utilizar 300 gramos de mejillones, que los tengo congelados y ya vienen preparados, sin cáscara ni nada, ¿vale? Aceite de oliva y sal al gusto. Pues vamos a empezar poniendo un litro de agua en una olla. Ponemos una olla al fuego con abundante agua, aproximadamente yo le habré puesto un litro de agua. Le vamos a añadir sal, sal al gusto. Le vamos a poner también las dos hojitas de laurel. Y vamos a esperar a que rompa a hervir. Vitrocerámica es del 9 y la tengo puesta en el 9. Mientras el agua nos está aquí hirviendo, aquí tengo yo los langostinos que los tengo ya pelados. Las cáscaras las reservo, lo que es la cabeza y la coraza, ¿vale? Yo le quito la cabecita y le quito su cuerpecito, su coracita, la que nos trae. Y la tripita esta negra que ustedes veis ahí, esto. Hay veces que sale tirándole y hay veces que hay que buscarle por la mitad, ¿veis? Y le sacamos su tripita. Esto, esto hay que tirarlo. Esto lo he hecho yo con todo el marisco. Y esto lo reservamos. Y vamos a utilizar las cabezas y los cuerpos ahora. He cambiado la olla de fuego porque necesito utilizar este. A este fuego le vamos a añadir un buen chorrete de aceite de oliva. Una cosa... Un buen chorreón. Una cosa así, mira. Como yo os muestro siempre. Como el aceite ya está caliente porque este fuego estaba caliente, pues las cabezas de las gambas y las carcasitas se las añadimos. Y vamos a sofreír esto. No le vamos a añadir sal porque la sal ya la lleva aquí, ¿vale? Le damos un buen veneito. Así, estrujando las cabecitas. Que suelte todo el juguito rico. Le añado un par de cazos de agua. Así, de esta manera. En esta olla vamos a poner los lomos de merluza. Y lo vamos a cocinar por unos 5 minutos aproximadamente. Esto le doy un meneito. Que ya ha soltado todo el juguito. ¿Veis el color tan lindo que tiene? Pues cuando ya lo tenemos así, apagamos el fuego. Ponemos un colador donde tenemos la merluza. Y añadimos el caldito. Y lo estrujamos. Que suelte todo el jugo. Una vez que nos ha pasado los 3 minutos de estar cociendo y la vamos a tener solamente 5, pues le añadimos las alianjas. Y le añadimos los mejillones. Y cuando nos vuelva a romper, a hervir, contamos los minutos que nos quedan. O sea que lo vamos a tener 2 minutos más. En total son 5 minutos lo que lo vamos a estar cocinando. Ya nos ha pasado los 5 minutos. Lo tenemos así de esta manera. Pues sacamos todos los productos. Los sacamos de la olla. Las almejas las vamos a pelar. ¿Vale? Todo esto sacadito de la olla. Y la merluza también la sacamos. Ya hemos sacado la merluza, que la tenemos aquí preparada, esperando que enfríe para desmigarla. Para quitarle la piel y las posibles espinas que puedan llegar a tener. Aquí tengo ya las almejas, como estáis viendo, y los mejillones. Lo dejamos también apartadito. Ahora, el caldo. El caldo este lo vamos a colar. Cogemos una cacerola, le ponemos un colador, y pasamos el caldo y lo colamos. Este caldo lo reservamos. Las gambas, las gambas están todavía aquí, ¿eh? En un bol vamos a ir añadiendo los mejillones, que a mí me gusta quitarle la barbita esta que tiene. Me gusta a mí quitársela porque es muy desagradable. Cogemos las almejas, le quitamos los bichitos, y se los añadimos al bol. ¿Veis? Nada de arena tienen nuestras almejas. Quitamos los bichitos y lo añadimos al bol. Eso vamos a hacer con todas las almejas y los mejillones. Yo los mejillones, si le veo la barbita, yo tiro y se la quito. Y lo añado ahí. ¿Veis? Esto hago yo con todo. Venga, vamos a hacerlo. Mientras hacemos esto, la merluza se nos va enfriando. Que podéis utilizar el pescado que más os agrade a vosotros, ¿vale? El que ustedes queráis. Lo que pasa es que el rap está muy caro, hija. Y le añado merluza. Ya los tengo aquí. Los mejillones los compro yo ya sin lo que es la concha. Lo dejamos reservar. Tiene turno de la merluza. Con las manos muy limpias, igual que hemos hecho con los mejillones, pues nos aseguramos de quitarle lo que es la piel y asegurarnos de que no tiene espina ninguna, ¿vale? Eso es muy importante, ¿eh? Porque si lo come el niño hay que tener cuidadito con las espinas. Y lo desmenuzamos. Y lo añadimos donde mismo hemos hecho los mejillones y las almejas. Yo esto lo hago con las manos porque yo con las manos noto si tiene o no espina. Si lo hago con el cuchillo y con el tenedor separando en plan tiquismiqui, pues como que no. Así noto yo perfectamente si tiene o no espina. Ya la tengo aquí toda desmenuzadita, toda preparadita. De aquí vamos a comer nosotros cuatro personas. Que ustedes veis que os sobra. Ya, mañana le echáis un puñadito de arroz y no veas tú lo bueno que está. Venga, continuamos. Continuamos con el siguiente paso. Añadimos un fondito de aceite de oliva a nuestra sartén. Una cosa así es la que yo le he puesto. Y lo vamos a llevar a calentar. Vitro cerámica del 9, lo tengo en el 9 para que me caliente pronto. Cuando ya notamos que el aceite está caliente, pues añadimos los dientes de ajo. Y lo vamos a rehogar un poquito. Lo suficiente para que empiece a bailarnos en la olla. Le añadimos la cebolla con su poquito de sal. Sal al gusto. Controladla porque ya sabéis que al caldo le hemos puesto sal. Siempre se puede rectificar al final. Le damos un meneito y vamos a dejar a que esto se sofría bien. A que se nos poche. Bajamos la vitro cerámica del 9 y la voy a cocinar en el 5. Ya tenemos la cebolla pochadita. Pues le añadimos el pimiento rojo. Medio pimiento rojo. Y le añadimos la zanahoria. Y lo vamos a integrar muy bien con un poquito de pimienta. Pimienta molida al gusto de cada uno. Y le damos un buen meneito hasta que esto se nos ponga tiernecito. Cuando le hemos añadido la zanahoria y la pimienta, se me ha olvidado deciros en los ingredientes que yo les voy a poner una patatita chascada para que me espese el caldito. En vez de añadirle harinas o maicena, prefiero añadirle la patata. Y se la chasco de esta manera. Así. Y vamos a sofreír un poquito la patata también. Cuando ya tenemos nuestro sofrito así de esta manera, que ustedes estáis viendo, le añadimos el tomate. En mi caso, dos tomates rallados. Y lo vamos a integrar e incorporar muy bien. Cuando el agua que suelta el tomate desaparezca, entonces tendremos un buen sofrito hecho. Y continuamos con la faena. Ya notamos que ya no hay caldo, como estáis viendo dentro de la olla, pues le añadimos la cucharadita de pimentón dulce. Le añadimos su cucharadita de pimentón. Le damos un meneito. En el momento que os empiece a dar el olor el pimentón, entonces le vamos a añadir la copita de brandy. Que le da un sabor espectacular a nuestra sopa. Vamos a subir la temperatura a la vitrocerámica y vamos a dejar que el olor a alcohol desaparezca. Ya notamos que ya no nos huele a alcohol, pues todo esto lo pasamos a un vaso batidor. Lo pasamos todo a la batidora, que ya las patatas están tiernas, y batimos. Le voy a poner un cacito del caldo que hicimos para poderlo batir bien. Cuando ya lo tenemos de esta manera bien batidito, pues vámonos a la olla otra vez. Pasamos todo lo que hemos batido a la olla. ¿Veis la patata? Lo cremosita que nos la ha dejado. ¡Qué rica, por favor! Pues ahora encendemos otra vez la vitrocerámica. Es de nueve, la pongo en el nueve. Y le vamos a ir añadiendo caldo. El caldo, la cantidad que vosotros queráis. El caldo que os sobre, lo podéis congelar o guardar para otras recetas. ¿Qué os sobra sopa de pescado de marisco, como se le suele decir? Pues de mañana cogeis y le añadís un puñadito de arroz. Y no te digo nada cómo está esto de rico. Venga, vamos a integrarlo muy bien. Y yo le voy a poner más caldito. Yo le voy a poner aproximadamente un poquito más de medio litro, ¿vale? De caldo, así. Ya me ha comenzado a hervir, como estáis viendo. ¿Veis? Entonces yo cojo y le añado todo. La merluza, los mejillones, las almejitas, todo para dentro de la olla. Y le añadimos los langostinos. Y vamos a dejar cocinar aproximadamente como unos cinco minutos. Si yo veo que le va haciendo falta caldo, porque está demasiado espesa, pues le voy añadiendo caldo. Probamos y rectificamos de sal, si fuera necesario. Con ella tapada, lo suficiente para que el langostino se haga. Aproximadamente unos cinco minutos. Bueno, y yo ya la tengo. Y mirad qué maravilla, mirad qué maravilla. Ya solamente falta presentarla. Y así es como yo os voy a presentar mi fantástica y deliciosa sopa, que es una maravilla, ¿eh? Que es una maravilla. De pescado. Mira. Venga, vamos a presentarla bien bonita. Mira que esto no está rico. Y así es como yo os quiero presentar mi fantástica sopa de pescado. Pero como ya sabéis, para rematar mi faena no puede faltar mis ramitas de hierbabuena mientras la hallas. Y esta va a caer ahí. Y esta va a caer aquí. Y mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Mira, 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 mira. Todo un espectáculo, ¿eh? Con sus armejitas, sus langostinos, sus mejillones. Mira qué caldito más espesito. Que ustedes queréis el caldo más clarito, le añadís más caldito. Que lo queréis más espeso o le añadís menos caldo. Toda una maravilla. Rica, ¿verdad? Y hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba y me compartáis con vuestras amistades si os ha gustado la receta. Así me animáis y me apoyáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetas que yo subo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.